Quiero presentaros esta guitarra de... Guitarras Santos, de artesanía y económicas. Calle Aduana 23, Madrid. Se quiere decir que es de la casa Santos Hernández. No es Alhambra, certificado que no es Alhambra. No sé de quién la habrá fabricado, pero pone Santos Hernández. Y aquí la tengo. Las maderas son chapelli. Esto es pino, pino abeto. Y la roseta es típica de... de aquella época de Santos y lo que se hacía. El mástil viene muy bien reforzado, de cedro. Y el clavijero antiguo. Además... Tiene pinta de que sea... de que sea... esto de níquel. y mirar cómo suena. Y mirar cómo suena. Estad fuera. Estad fuera. Estad fuera. Gran guitarra. Gran guitarra.